Oye, había escuchado un ruido Mamá, es una cosa, voy a subir y lo voy a pillar a ver dónde está Está en el cuarto de Daniela Yo creo que lo suyo es que lo atrapemos Al cuarto de Daniela, venga, venga El coco, que no puedo dejar que lo puse Por eso Hola Que no te abrace, que no te abrace Ay, chicas, tened cuidado Mamá, por cierto Tú te vas con de ahí para que no te vea, ¿no? Yo también me quiero esconder, por algo ¿Dónde te vas a esconder? La manta me la ha hecho por encima Ay, yo también quisiera ¿Pero dónde vas a ir, chiquilla? Mamá, que no nos abrace Sí, abrace la manta Mira para allá Pues a lo mejor funciona eso, Elizabeth Que si las abraza a ella, así van más protegidas, ¿no? Claro, porque si toca la manta, no nos toca a nosotras Pero entonces, porque se queden aquí, nosotros vamos a ver dónde están los pies Pero nos tocan los pies Nos abrazan los pies Ay, es verdad, entonces no vale, veníros Por cierto, amigo Ay, si este vídeo es apoyado con muchísimos likes Seguiremos con los episodios de Javi Mamá, y si me pongo el, por ejemplo, a lo mejor me pongo el chaquetón, ¿no? Y toca el chaquetón, no me toca a mí No, eso no Eso da igual, es un abrazo Por esa regla Madre mía, le estoy escuchando algo Es que se escucha como si estuviera rebuscando algo Mamá, mamá, tengo un plan Podemos hacer como un plan Podemos hacer como un plan Para atraparlo Y lo llevamos como con pista falsa a otra parte Y lo atrapamos Por ejemplo, con una campana ¡Wow! Mamá, mamá, ¿qué está haciendo? Sube, Raquel Vamos, para arriba No haga el ruido con los pies Venga, venga Subí delante No, no te vas a dar un abrazo No, no te vas a dar un abrazo Porque yo estoy aquí ¿Qué? ¿Y qué para? ¿Se coge la cámara? ¿La pulsera? ¿Es un abrazo? No, solo es si te da un abrazo a las personas Sí, mamá, yo te voy a buscar, ¿eh? ¿Y si te abrazo a ti? No, porque yo salgo corriendo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vamos, chica Méternos en el despacho Corre Vamos al despacho Es que antes estaba en el cuarto de Daniela Pero ya no lo veo Pues entonces vamos a meternos en el cuarto de Daniela ¡Qué rojo! ¡Ay, es que salió al despacho! ¡No! Esperaron, esperaron Al cuarto de Daniela Al cuarto de Daniela Venga, venga Que no te veas Que no te veas Que no te veas Meteros ahí Aquí estáis a salvo Aquí estáis a salvo No me vais a ir ahí, ¿vale? No, no te voy a ir No, no, si no me voy a ir ¿Qué hacemos? Mira cómo lo capturamos Vamos ¿Qué hacemos? ¿Cómo coja un gato? No quedamos sin gato Y el coco, mira el coco La guira se ha escondido La guira se ha escondido Pero el coco está en el sofá Mamá Espérate, espérate Tenemos que ir, Elizabeth Coger al gato sin que te vea Y traerte al gato para acá Vosotras, mamá No, no Quedaros escondidas Mamá, que el coco Que no puedo dejar que lo pusiera Por eso que va a ir tu tía por él Sin que lo vea Y lo va a traer para acá corriendo Tengo que ir Yo tengo que ir, mamá Mira, mira, mira Ay, el coco El coco lo está mirando No, mamá Tengo que ir Cojar, gato Corre, Daniela Ten cuidado Párate en la puerta Párate en la puerta Que no te vea Que no te vea Que no te vea Guau Mamá Y la guira está escondida Sí, la guira está escondida Pero es que el coco El tío estaba ahí ¿Cómo es el coco? La guira está debajo del sofá Que va para arriba Hola ¿Qué? Hola ¿Qué hace? Vamos a tapar un despacho Nos está buscando Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, la puerta ¿Esto qué es? Ay, la puerta Vamos a ver Está ahí Voy a empujar No, espera Vamos a ver Ay, que está metiendo la mano Ay, que se mete por aquí Empujarlo Que no te abrace Que no te abrace Echarlo Que no te abrace Cuidado Cuidado con las manos Yo, yo por aquí Quiero que tengas un pestillo o algo Tranquila, tranquila No me vay No está apretando Eso es que ya se ha ido ¿Quién se asoma? ¿Y si nos está engañando? ¿Qué? ¿Cómo está ahí? Asustada Asustada Bueno, tranquila Yo creo que lo suyo Es que yo habría así ¡Bum! Lo meto en el cuarto de baño Que tiene pestillo Y lo atrapamos Sí, pero el pestillo está por dentro No, pero con una moneda Pero por fuera se puede Se puede Se puede Venga, coge una moneda Venga, coge una moneda Que lo vamos a encerrar Está pegando otra vez Está pegando otra vez ¿Qué tienes mucho chivo? Esto tiene que ser rápido Yo salgo Lo empujo Lo meto en el cuarto de baño Encierro Y tú cierras con la de esta ¿Vale? Vale, pero una cosa Vamos a ver Bueno, no Si se va a quedar en el baño Vale, vale Escúchame Vale de Martín Ahí Yo no estoy ahí Venga, corre Venga A la de tres Lo meto en el cuarto de baño Una Dos Danila No es la final Ay, que no te abraste Que no te abraste Ay, chica Tené cuidado Que no te abraste Que no te abraste Daniela, cuida Venga Daniela, ayuda a tu tía Ayuda, Daniel Saca, anda Corre, corre Ya lo hemos encerrado Menos más Esto será seguro Espero que no sepa abrir el pestillo por dentro Espera que no sepa abrir el pestillo por dentro Para que ya no se escucha nada ¿No? ¿Estará ahí? What? Sí, hombre, mamá Lo hemos encerrado ¿Y a quién no ha podido salir? No Hombre, la cámara ha estado todo el rato grabando Y nosotras no hemos visto salir a nadie A ver No ¿Y si no está poniendo una trampa? ¿Por qué abramos y no la encontremos ahí y que no abrace? ¿Pero qué hacemos? ¿Qué entonces? De todas formas, si entráis, abrazará a una, a las dos no creo que lo abrace Oh, ¿a una? ¿Te vale de poco? No, porque tiene las manos así y después hace así Y él es grande, entonces no va a abrazar así a una, hace así y abraza a las dos ¿Sí? Ah, qué miedo Porque si pone las manos así, se pone por donde ya está y cuando ya está ahí, la abraza a las dos a la vez O sea, abraza a una y de cual a otra Ay, sí Yo me escondo Esconder, esconder ¿Qué hacemos? No se necesita nada Vamos, abre, abre el pestillo A la vez que abro, ¿vale? Vale, una, dos, tres No se ve nada Aquí no hay nadie ¿Cómo? ¿Cómo ha salido de aquí? Yo no lo he visto salir, vos ahora tampoco Y en la cámara está más... Pues la ventana no cabe No, y aparte está cerrada No, y aparte está cerrada Lo que está ya, no quiero A la cámara está cerrada No, lo queplat Bueno, vamos Gracias.